Calendario de pago de ANSES. Abren los bancos y sus sucursales. Sí. Solamente para pago de prestaciones. Bien, y repasamos las fechas porque cada fecha tiene que ver con la terminación del DNI que tengas. Veamos, ingreso familiar de emergencia, hoy los DNI que terminen en 0, 1, 2 y 3. Mañana, estamos hablando mañana, sábado y domingo, totalidad de los beneficiarios. Esto tiene que ver con el bono de 10.000 pesos para aquellos que cobran la ayuda universal por hijo y embarazada. Solamente para ese grupo van a pagar hoy, mañana y domingo. Así es, y que tengan esta terminación del DNI. Esa terminación, exactamente. 0, 1, 2 y 3. En el banco, lunes 6, DNI que terminen en 4, 5 y 6. Es decir, en el banco van a cobrar el lunes que viene, todos aquellos DNI que terminen en estas cifras, 4, 5 y 6. A tener en cuenta esta información. De igual manera, pueden ingresar a la página del ANSES y anotar cada fecha, cada DNI. Martes 7, los DNI que terminan en 7, 8 y 9. A tener en cuenta. Aparte de esto, el cronograma indica que están también a disposición los recursos, los fondos para pagar pensiones, para pagar jubilaciones, prestaciones de desempleo. Por eso, los bancos van a atender a partir de hoy y hasta que se culmine con este proceso a todos, absolutamente a todos. Y hay que tener en cuenta la terminación del número de documentos. El objetivo es que la gente no se aglomere en los bancos, más allá de que las entidades bancarias van a tomar todos los resguardos del caso. Pero las únicas operaciones que se van a hacer tienen que ver con el pago de prestaciones sociales. En este caso, hoy y mañana, perdón, digo bien, hoy y este fin de semana, se paga el bono de los 10.000 pesos a los que tienen ayuda universal por hijo y embarazada. Se va a seguir el lunes y el martes y, sobre todo, los que se van a pagar en el banco son aquellos que no tienen débito. El que tiene débito no vaya al banco porque no va a poder hacer el trámite. Va a tener que ir por cajero. Es pura y exclusivamente para los que no pueden cobrar por cajeros autos.